Esa es, cuando veo que no regresa, esa es, si me enchulo o si me besa, esa es, si me hace mover los pies, aunque no bailo bien, yo creo que esa es. Lunes, arrancamos Los 15 Mejores. Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana acá todos juntos en Los 15 Mejores. ¿Dónde está Kiribana Díaz? Venimos de la ruta, me dijo Sola. ¿Dónde estás? A ver, voy a chesmar. Por acá no está, ahí está, mirá que lindo que ya me da camisa, eh, chusmiala. Pará, veo que no me corté las uñas. ¿Qué pasa? Me estoy cortando las uñas acá atrás. No, pero los chicos ni ven las uñas, Kiribana. Tenemos una limita para sacar de acá. No, no, está divino. No me grabé las uñas. Bueno, pues, esta mera. Hola a todos, bienvenidos a todos los 15 Mejores desde ahora que está el puesto número uno, hacelo vos, en la pantalla del canal número uno de la música. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo va todo del otro lado? Arrancamos el día lunes, a veces cuesta, ¿viste? Pero la música con este ranking que tenemos del pop no va a costar. ¿Cómo andan todos? Bueno, estamos bien, estamos después de un fin de semana donde recargamos energía. Muchos que se fueron para la costa, arrancó la segunda quincena de enero. Muchos que volvieron también, ¿viste? Porque claro, algunos se van, arrancan sus vocaciones, para otros capaz que terminaron, ¿viste? De vuelta a la rutina. Y te dabas cuenta, en la ruta, los que estaban bien morochos, ah, vos tuviste dos buenas semanas. Y los que estaban todos blanquitos, blanco leche, ¿no? Recién llegando a la costa, que la costa sorprendió con mucha lluvia. Cielo totalmente oscuro en estos días. Bueno, a bancarla, ahí estamos acá. Calor de locos, que no solo se dio el calor acá en la capital, sino que también llegó a la costa, ¿eh? Mar del Plata, mucho calor, le decía a Cris. Nunca, me parece que nunca viví tanto calor en Mar del Plata. Y capaz que en la playa te refrescás, pero no. Totalmente, pero te metés al agua y no querías salir del agua. Viste que dicen que fue récord de la temperatura del mar en Mar del Plata este fin de semana, templadísima. Tocó los 20 grados, fantástico. Bueno, hay muchos que disfrutaron el fin de semana, todos lo cuentan en arrobaquieromusica.tv. ¿Qué se hace un día de lluvia en la costa? Podés ir al teatro a bancar a los artistas, ¿ves? Hay muchas obras de teatro. Nosotros fuimos a ver una de la mano de Nico Vázquez, Gime Acardi y Benja Rojas. Una obra tremenda, está muy buena. Una semana nada más, está muy buena. Vayan al teatro, chicos, de verdad, está bueno. Sobre todo porque se está activando de a poco todo de vuelta. Sala llena. A ver, llena, pero con los protocolos, ¿no? Había como separación entre cada una de las personas. Y hay que ir, no te olvides, por favor, de las vacunas. Porque si no, viste que no pasás. Te piden todo de pase sanitario. Ok. Yo me bañé, le dije. No, 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 las vacunas. Las vacunas. No sé por qué sanitario asociaba la ducha, yo. El sanitario. El sanitario, sí. La casa de sanitario que te vende. La ducha, claro, para lavarte las manos. Mario, CRFMK, ponen todos a bailar con el estreno de Tranquila. Tranquila. Viste que arranca así el challenge. ¿Cómo arranca? Tac, tac. Andá pernicando, va. Ok, perfecto. Ahora vamos a bailar en un rato. Arroba Quiero Música TV. ¿Sabés qué? Lo bueno de las canciones de ahora es que lanzan primero el challenge, ya sabemos el estribillo y después lanzan la canción, ¿viste? Tal cual. Están haciendo eso, ¿viste? Como por ejemplo la canción de Camilo con Wisin. Nosotros también hicimos el challenge. Que ese arrancaba como, Cris Benadía. El challenge de Camilo, algo así o no, ¿verdad? Eh, 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 como esposado, ¿entendés? Como que no te vas. Ah, 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 bueno, vamos a escucharlo. Yo con la canción me sale mejor. Lo pueden ver en arroba Quiero Música TV. Ah, este es otro. Este es otro, este es otro. Perdón, un fin de semana nefasto pasó, Camilo. Cortame todo. ¿Por qué? Horrible. La pasa mal con su suegro. Y toda la data está ahí en comusica.tv. Miralo. No, Camilo, la pasa mal con su suegro en Buenos Días, un nuevo single. Bueno, si querés saber de qué se trata, a entrar comusica.tv, que te contamos absolutamente todo. ¿Entramos a ver? Sí, dale, dale, dale. Entra a ver comusica.tv. ¿Qué pasó, Camilo? Y bueno, pasa que Ricardo, siento que Ricardo es un poco intrometido en la pareja. Ay, no. ¿No? Sí, sí, sí. Saquémonos la caneta, chicos. Se preocupa, eh. Vos estás viendo todo lo lindo de ellos, lo que comparten en redes sociales, pero que de repente diga, te tenés que casar, si no, no forma parte de la familia y que tu hijo se va a llamar así y que van a hacer tal día. ¡Para un poco, Ricardo! Ay, no, te queremos igual, Ricardo. ¿Para qué dices? A ver, aunque en la vida real disfruta de su relación con Ricardo Montaner en el video de su nuevo tema, Super Gone Whisting. O sea, en el video, Ricardo hace del suelo de Camilo. Claro. Sí, totalmente. Dicen que le tuvo que pagar, ¿viste? La participación. Al fin me paga algo, le dijo Ricardo. No, le pagó la participación. Sí, 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 sí. Bueno, fíjate, ahí está Whisting, Camilo y los legendarios. Y Baluna. Mirá, también está Baluna en el videito. Qué gracia, Camilo. Toda la data con música.tv. Canciones que se lanzaron este fin de semana son estas, ¿eh? Ahí va, me gusta. Bueno, a ver cuándo ingresa Buenos Días, lo nuevo de Camilo, acá en Los 15 Mejores. Vamos a estar esperándolo. Bueno. Bueno.